Hola que tal Capricornio, soy Fátima Gómez y vengo a entregarte el horóscopo del mes de mayo de 2017 para ti. Vamos a hablar del amor, de la salud y del trabajo. Pero antes quiero acordar a todos que el horóscopo que entrego acá es generalizado. Si usted quiere su horóscopo personalizado o una consulta personalizada, encontrará al final del video todas las informaciones para que tú puedas contactarte conmigo de manera privada y personal. Bueno Capricornio, vamos a hablar del amor. El amor este mes para ti, todavía con muchos problemas, con muchas dificultades, será una etapa difícil. Muchos conflictos, mucha soledad y muchas peleas por tonteras, por cosas serias o por cosas sin sentidos. Este es un momento, una etapa para que tú reevalúes, para que tú penses, reconsideres lo que es importante y lo que ya no es importante dentro de esta relación. Debe evaluar tus sentimientos, los compromisos que tú tienes con esta persona y ver si realmente vas a seguir, porque si vas a seguir tienes que cambiar actitudes. Tienes que moverte y poner posiciones y las actitudes que esperan tu pareja de ti. Si no, será una finalización, una etapa de terminar y muy difícil veo para ti en la parte sentimental y amorosa en este mes de mayo. En la parte laboral es momento de abrir tu mente y expandirte. Tienes la capacidad, el conocimiento y puedes salir de las deudas, de los compromisos que tanto te agobian y solucionar problemas, pero tienes que apoyar, tienes que moverte, tienes que ver lo que a ti te gusta hacer, lo que tienes la capacidad de hacer y entregarte. Poner el ánimo, pintarse de color de esperanza y salir adelante, porque puedes, está complicado todavía, pero tiene que ver si tú mismo te estás estancando o no, porque los demás te están mirando, te están observando. Si actúas bien, te van a contratar y te van a hacer subir de cargo. Si actúas mal, tú mismo estarás perdiendo. Así que veo un mes bien regular para ti en el ámbito laboral. A nivel de salud, también veo regular a nivel de salud. Está necesitando hacer dieta, de estar abusando demasiado de alimentaciones y tal vez de cigarro, de bebidas, de cosas que no te hacen bien. Debes quererte pensar, estar bien contigo, estar bien con tu cuerpo, hacer una dieta, porque si no te va a afectar la parte circulatoria y también los rindones. Y esto obviamente con consecuencias más serias para ti. Así que un mes para cuidarte, dejar los excesos, hacer una dieta, vida sana, caminar y despertar la mente. Así que veo que será un mes regular para ti también en la salud en el mes de mayo. Bueno, espero que ustedes entiendan que el arroz, lo que presento acá, es una guía para que ustedes analicen, piensen, repensen y muévanse para que las cosas cambien de manera positiva para ustedes. Deseo que tengan un excelente mes de mayo. De muchos gestos, muchas bendiciones y mucha salud. Paz. Nada más. Nada más.